Para los amantes de los gatos hay gustos diferentes, muchos prefieren asistir a jornadas de adopción y llevarse el felino que más les guste, otros prefieren pagar altas sumas de dinero para tener un gato que además de compañía aporte prestigio. En ranking te contamos cuáles son las razas de gatos más costosas del mundo. Catalogado como uno de los gatos más elegantes del mundo, el Peterbolt o el gato pelado fue creado en Rusia. Su nombre surge de la combinación entre su ciudad de origen, San Petersburgo, y el adjetivo inglés Bolt, que significa calvo o pelado. En el mercado esta mascota tiene un valor de 5 mil dólares. El gato persa se caracteriza por poseer una enorme cantidad de pelo, el cual puede venir en color blanco, negro o pardo, entre otros. Considerados como gatos con pedigrí, los persas son de carácter tranquilo y les gusta dormir. El costo de esta popular mascota es de unos 5 mil 500 dólares. Millones de personas en todo el mundo son alérgicas a los gatos. Por esa razón, un grupo de investigadores estadounidenses creó una raza de gatos hipoalergénicos, conocidos como Alerca. Esta curiosa raza puede costar alrededor de 6 mil dólares. En la tercera casilla se encuentra un felino que tiene un gran parecido con uno de los depredadores más famosos. El gato bengala es el cruce entre un gato doméstico y un gato leopardo. Esta particular raza cuesta alrededor de unos 25 mil dólares. Mundialmente comparados con los perros, por su lealtad, en la segunda casilla se encuentra un felino con una inteligencia excepcional. Se trata del gato sabana, el resultado de un cruce entre un cerval y un gato doméstico. Su precio estimado es de unos 50 mil dólares. Con una apariencia exótica, el primer puesto es para una raza que sin duda nos remite a África. El gato Ashera es un cruce de razas salvajes africanas, el gato leopardo asiático y especímenes domésticos. Este particular felino posee manchas similares a las de un leopardo y además puede llegar a pesar entre unas 14 a 16 líneas. Su precio está estimado en unos 100 mil dólares.